Hey, buenas a todos, soy Lobosite, que es la parte número 6 de año, la creación del nuevo mundo y bueno, vamos a cargar la partida, si recordáis la parte anterior, pues empecé el capítulo ya, el capítulo 5 y tendría que hacer unos retos en esta ciudad para que vayase a bien, porque no creo que es que le falta de todo, incluso de ropa, porque si yo no tengo ropa no van a aumentar de nivel por lo tanto, ah, por cierto, ya tenemos la bomba de agua que por eso conquiste dos islas más yo quiero esto de aquí, por ahora como que te falta, te falta camino no es posible veamos a ver que podemos hacer hoy en este gameplay quiero poner otra más, para que vaya más rápido esto yo pondría una plantación aquí uff, vale sin problemas, veamos y construir lo que la fábrica de tejido, vamos ya está para que vaya rapidito y vamos a ver que tal esta isla vale, esta ya hice las plantaciones y todo bien y la madera, porque estaba escaso de madera y construí, creo que si, tres cabañas de leñadores y mira, ya tengo 95 esta isla no tiene así que canteras de piedra si, también las puse puse tres y construí esto, pues acaso porque no creo que tenga suficiente así que por piedra hay o no hay, si no? si, si, ya va con el cubo ahí lo que sea eso que necesitaba? ah, si tenéis un listo de ropa regular porque regular no, ni siquiera lo tengo si es que no tengo nada y vimos que los precios de la ropa estaban muy caros y me sabe más a coste de producir yo que comprarlos en el mercado así que eso todo me queda esperar y ya está que sepáis que esta isla me la dio rey para que pusiera las bombas de agua y todo eso esta no es mía bueno, ahora sí, sabes? pero que me lo dio, no sé el estado no era muy bueno tuve que crear muchas cosas vale, hemos rellenado ya bastantes recursos para que vaya bien esta isla islas fértiles amplia reino coste un almacén en cada isla de esta que dices? aquí espérate ah, vale que tengo que fertilizar todas las islas vale, pues nada que lo vamos a hacer, no? solo me quedan dos islas por coger y una me gusta porque es es para poder producir especias que van a venir bien así que aumentar a otro rango de ciudad entonces voy a empezar a construir lo que sería barcos aquí al menos uno joder es que no me sumen un huevo bien, no? ahora casa de baños y las especias si quiero seguir aumentando ah, pues sí les llega ropa bueno, en un principio no hay que construir más casas yo creo que con lo que tengo puedo abastecer a toda esta ciudad no hay que producirme ni más casas ni más islas ni nada no hay que construir casas en otras islas por ahora si me pide que sea de rango mercantil o cultural pues ya lo haré pero por ahora no me pide nada de tener ni no sé cuántos habitantes ni nada por el estilo vale, ya tenemos aquí un barco date desde aquí mejor a ver este barco este ese que quiero yo no, no, no tampoco te vayas para allá tú quédate ahí que te vas a topar con un barco pirata y no es plan de que te topes con nada tú quédate ahí que va a ser mejor y esto es fértil y no sé qué porque esto no conozco yo para nada ¿qué puede ser eso? ¡buah! voy ahora, eh voy a tener que crear un barco y conquistaré todas las islas que hay en esta carta de marina vamos a hacer otro voy a mirar esto y especias puedo producir aquí solo quiero esta isla para esto solo para otra cosa no me interesa solo la la ycarea producción no habrá ni casas ni nada por el estilo así que vamos a empezar a hacer caminos por aquí por aquí sí que se puede y esto por aquí más o menos ya está vamos a colocar la bomba de agua que nos lo hicieron en la parte anterior necesito 5 ¿y de dónde saco yo? no tengo por ahora ah, me tengo que esperar a esto de aquí me tengo que esperar a conquistar esta isla para poder producir lo que sería hierro y venir en esta ciudad y construir bombas de agua bueno, en todas las islas necesito la bomba de agua así que necesitaré producir lo que es un poco de hierro y ya está como siempre pues toca esperar de eso se trata todas estas islas están bien que tengo cuatro plantaciones lo cual está muy bien está voy a manchar esto vamos aquí ah, arcilla vale, sí ya me he acordado de la arcilla y podemos construir cosas de de cerámica talla de cerámica vale pues nada seguro que es un objetivo que tengo producir cerámica pues sí primero me interesa esto de aquí ¿dónde está mi almacén construido? ya te vamos a quitar zoom Dios vale está lejillos voy a comunicar todo lo que vendría siendo las zonas de donde puedo poner la bomba de agua a ver si me va a ir todo seguramente tendré que comunicar todo esto con un mercado esto por aquí y esto por aquí ya está quizás la mina y este vamos a ir construyendo después ya miraremos qué tal la cosa vamos a venir aquí y esto mina de mineral ah, que no puedo hacer nada joder tengo que hacer esto primero pues esto primero digo yo ay me van a hacer comprar me van a hacer comprar vamos a comprar algo joder va comprar esto siete que más da sale bien el precio eh la verdad voy a construirlo para que se complete el objetivo porque si no no voy a dejar de hacer nada vamos a poner esto aquí ahí ahora si necesitamos la bomba de agua la voy a poner ahora que tengo que tengo hierro o metal que no sé qué es pero yo voy a colocarlo aquí ahora ahí está si lo otro no sé qué me pedirá dos también vamos a ver si ahora me dejan colocar esto bien 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 vamos a estar por aquí joder chaval son carísimas eh y tanto salen muy caras eh bueno mientras que complete este capítulo me da igual así que vamos a ir construyendo estas cosas ya lo es suficiente sí estoy produciendo ya no sé si la necesita pero yo por si acaso quiero hacer un camino por aquí o echarán por donde le salga ellos de la gana también puede ser Pues nada, que ir esperando. Perfecto. Necesito hierro, si no, no puedo hacer nada. Uno. Necesito dos. Como mínimo. ¿Qué iba a construir? Iba a construir algo, pero no sé qué. Ah, sí, el otro componente que necesito para crear cerámicas. La fábrica, vamos. Necesito otro lingote. A ver si me lo dan ya. Vale. Vamos a construirlo. Vamos a poner esto. Aquí cerca. Necesito de mercado. Vale. Mejor. Así no tengo que dar... ...una caminata. Mira, si quiero este lo mejor y todo. Ah. Perfecto. Por cierto, el tema de las especias... Ah, seguramente puede construir aquí... No, necesitaba cuatro. Islas fértiles. Sí, que tengo que comprar todas las bombas de aguas posibles en todas las islas. Cosa que me va a llevar a su tiempo. Aquí tengo que cubrir una. Una, eh. Aquí otra. Dos. Con dos es suficiente. Bueno. Vamos a volver a mi mapa que estaba aquí. Está cerrando, eh. El hierro aquí en... ...el llegar. Voy a... ...seleccionar esto. ¿Dónde está lo de las especias? Pues... ...aquí tendría que estar. Vale. Sí, pero necesito la bomba. Vamos a ver. Ahora puedo. No, necesito nada más. Bueno, pues lo dejo aquí. Veamos. Pues los habitantes están muy cómodos con sus poblados. Y los impuestos. No suelo aumentar mucho. Siempre creo que estén contentos. Y la verdad es que sale rentable. La verdad es que no lo miraba ahora. Si están... ...al máximo. De... ...de lo que cabe... ...en... Bueno, después lo miro los impuestos. En cuanto me llegue uno aquí de hierro. Si llega. Porque estoy con la bomba de agua que la quiero colocar. Pero no me dejan. Porque necesito un lingote más. Así. Vale, bien. Por lo que he colocado aquí. Ahora. Voy a mirar los impuestos. Eh... ...tendría que ser... ...este de aquí. Ah, pues no. Me están pagando lo que yo deseo. No, no. Ahí. ¿El agente contentos? Ahí. Y estos también están pagando. Pues nada. Ah, solo me he quedado a esto. Ya estamos. Ya hemos acabado esta parte del capítulo. Por lo que veo. Voy a guardar aquí. Bueno. Fácil, ¿no? Por ahora. Ah, bueno. Nosotros nuestros pueblos son saludos y prosperos de nuevo. Florecientes y prosperos. Sí, no sé. Quizás ahora no se clara la guerra. Porque ha pasado. Y mira, yo sé que... Alguien... Bueno, que tenemos guerra. Ahora, hay malas noticias. A ver. ¿Qué? ¿Qué malas noticias? Una letra... ...de Oriente. Ha sido raptado... Ah, por esto. El sultán dice que ha desaparecido. Ha sido raptado y creo que nos echa la culpa a nosotros. ¿Ves? Y nos acusan del crimen. ¡Nósunos! No tenemos la mano en esto. Ya, pero... Entonces es nuestra palabra contra ellos. Voy a hablar con Nasirah. Ella nos creerá. No me pases tu tiempo. Ella no tiene sentido en esto. Parashia es ahora la regla. Ella atreve la guerra si no nos comprometemos. ¿La guerra? Esto es ludicrante. Una desgracia. No es secreto que ella loa a la Occidente. Yo creo que Parashia misma ha kidnado al sultán para descargar el poder y declarar la guerra a nosotros. ¡Joder! Estoy devastado. ¡Qué horror! William, ¿qué hacemos? Joder, con los buenos energéramos. Yo creo que hay pero pocas opciones. Tenemos que encontrar la fuerza con la fuerza, querido hermano. Vale. Yo he seguido tu lead. Ahora el tiempo ha venido para que te siga a mí. Se formó una tormenta. Capítulo 5.2. El sultán ha sido secuestrado probablemente por su hermano. ¡Joder! Pues vaya. Ahora mi hermano Edward tendrá por fin su ejército. Y aquí es cuando podemos hacer asentamientos y tener nuestras tropas. Nuestros soldados. ¿Más impuestos? Joder, pero eso es forzar a los ciudadanos a que paguen más. Entrenar tropas militares. Asentamientos, empresas militares. Ah, sí. Quiero un tributo por... Un pelín tributo, ¿sabes? Bueno, mientras que sea pequeño. Bueno, ahí tiene razón, ¿eh? Las tropas suelen ser caras en todos los juegos. Ahí tiene razón. Isla de Edward. Para conseguir muchos habitantes a la vez, conquista una de las islas de Edward. Llevando tu barco hasta cualquier... Hasta cualquier de sus almacenes. Pues nada, vamos a hacer lo que nos dice. Con cual nos quedamos. Hmm. La mía no. Ah, sí, yo tenía una. Pues me prefiero coger una de... De estas mismo. Va. Voy a crear un barco y vamos a ir hasta una de sus islas. Y me quedaré con alguna. Seguramente, como ha dicho él, me pedirá un pequeño tributo. Yo la haré y me quedaré con su isla. Bien. Pinta bien la cosa porque avanzaremos con el tema. Pero no me gusta porque no se crean una guerra. Que ni siquiera tenemos nada que ver. Vamos, supongo. Porque más de aquí no ha avanzado. Así que a partir de ahora todo es nuevo para mí. Sigo cada vez más islas. Cosa que... Estoy contento. Que sea con mis islas. Aquí pasa algo. Vale, yo lo he construido ahora mismo, hombre. No es plan de que estéis solo vosotros ahí. Os voy a poner esto aquí. Ya está. ¡Hala! Ya podéis subir de nivel. Perfecto. Os quiero todos con el mismo nivel. Y más ahora que nos hará falta, seguro. Queremos nuestro barco. Vamos a ir a este, por ejemplo. Espérate que pasen los piratas. Vale, yo creo que podemos ir ya. Bien, bien. No nos cruzamos con ninguno. Cosa que lo veo bien. Tenemos que ir a uno de sus almacenes. Pues mira, ahí hay uno. Ven hasta aquí. Me puedo quedar con esto, ¿no? Hostia, a partir de ahora creo que hay iglesias también. A ver, soy iglesia. Un poco de cerámica, vale. Me pide cerámica. Bueno. La verdad es que me mola porque tiene aquí hostales y iglesia. Iglesia. Está bien, porque es nuevo. Vale, vale. Con esta me conformo. Vamos a ver cuánto nos pide. Es que, hombre, tiene iglesia y todo esto, ¿eh? Está bien. Veamos, tributos. Veinte. Bueno. Es lo que hay. Pequino tributo, pero, joder. El cabrón pide cosas de... Cosas así de lujo, ¿sabes? Cerámica, todo esto. No se conforman con madera. Tonto no es. Veamos. Esto va tirando, ¿no? Me gustaría producir más alimentos. Y el cerdo es... Es una pasada porque no te pide fertilidad. Así que es lo que voy a hacer por aquí. Construiré al menos dos. Y construiré del otro. Pues si lo otro... Como que no voy a producir. Ya sabéis que cuando subo de población también me gusta subir los alimentos. Porque después puede ser que se me quejen los ciudadanos y no es plan de que se quejen. Ponemos esto aquí. Ya está. El camino. Que no les llega. Esto por aquí. Vale. Y este, pues... Algo así. Quedaría. Vale. Pues nada. A producir cerámica. Puedo crear más si quiero. Es que otra más no vendría nada mal, ¿eh? Y produciría el doble. Como que son dos, pues... Iría mejor el tema. Voy a poner otro aquí. Dios. Bueno, tampoco es que cueste mucho. No veo mucho cambio. De bajada de precio ni nada. Y otra de estas. Por supuesto. Pues si no... Vale, ya está, ya está. No tengo nada más. Ya son dos, ¿eh? De cada. Tanto de cerámica como... ¿Cómo se llaman estas cosas? Ah, mira la astilla. Pues tengo dos de cada. Y está aquí en mercado cerca. Cosa que... No sé que les cueste... Mucho. Bueno, esto lo tiene un poco dejo, pero no... No me preocupa por ahora. ¿No tenéis alimentos? Vamos a ver. Esto ya me empieza a preocupar más aún. Aquí. ¿Tenéis más? Pues sí. Hay más aquí. Uno. Voy a llenarlo todo. ¿Qué crees que te diga? Yo lo pongo todo aquí. Y otro por aquí. Y ahora tengo que construir los caminos. Porque hay unos que estén comunicados. Vale, y esto por aquí. Tengo que comunicar este de aquí también. Y si hago algo así. Esto por aquí. Esto por aquí. Me quedan aquí aún cosas por comunicar. No, esto que vayan por aquí que irán más rápidos. Vale. Ah, necesitas otro mercado. Pues mejor, mira. Así que se desplazan hasta donde quieran. Vamos. Y otro camino por aquí. Madre mía con los caminos. Todo lo que quiero es producir comida. Porque me preocupa bastante. Porque pueden bajar de nivel. Pueden pasar de cidadones a colonos. Y no quiero que pase eso. Ahora ya tengo bastantes puertos pesqueros en esta isla. Tengo como dos, tres, cuatro, cinco. Tengo seis. Seis puertos. Vale, que vaya entrando. Que vaya entrando. Voy a ver cómo va esto. Tengo siete. Joder. Va poco a poco, eh. Solo me pide esto. Vamos a ver cómo va. Vamos a verlo. Vamos a verlo. No, no, yo creo que se completara ese objetivo. ¿Qué lleva este? Es que no quiero gastar el hierro, por si acaso. Quiero ver las empresas estas de militares. Porque si vengo aquí, aquí puedo producir cuatro soldados. Supongo que será eso. No tengo ni idea. Esto va bien. Vamos a subir esto, por si acaso. Vale. Supongo que cuando tenga 20 de cerámica, pues va a pardear el símbolo este. Como que ya puedo pagar el tributo. Madre mía. Si es que este puede hacer otra más. Yo no sé yo. Paciencia, pero joder. Bien. No me afecta mucho a como mío. Por lo tanto, voy a crear otro. Me confundo aquí. Hostia. Y otro que se encarga de producir otra vez. Vamos a poner las cosas aquí. Ya son tres, ¿eh? Así que no hay excusas. Ni tienen aquí. O sea, tiene mercado enfrente, ¿eh? Pues los fijéis. Tienen ahí cerca. Voy por curiosidad. ¿Cuánto cuesta aquí la cerámica de mercado? Vamos a ver. ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! Pues no sale tan caro. Pensaba que iba a ser más caro esto. Mira, mira. Sí, por ocho unidades, 148 de oro. Ah, esto es vender. Comprar ya. Ya cuesta lo suyo, ¿no? 600. Vale, lo voy a comprar. Ahí está. Si lo que es la economía me va bastante bien por ahora. Voy a mirar cómo va el tema. ¿Sigo teniendo de estos, yo? Voy a mirar mi isla principal donde están las cosas. Esto está aquí. No me he dado cuenta. Buah, si están en nivel pioneros estos. ¿Dónde vas? Toma, voy a entrar ya, hombre. Hostia, chaval. Aquí teniendo pioneros, ¿sabes? Vamos a quedar esto aquí y ya está. Tengo lo de ratas. Este también es llegar a todos. Todo bien, ¿no? ¿Y a este qué le pasa? Joder. No te llega, ¿eh? ¿Qué queréis que te diga? Prefiero hacer esto. Y construirlo aquí. O sea, justo aquí. Vale. Ahí. Y coger esto y eliminarlo. Vale, ya está. ¿Cuánto me queda? Vale, me queda menos ya. Y ganarán seis por ahí. Madre mía, tío. No te llega esto. Pues ya está, ya puedes subir. Puedes subir al máximo ahora. Tengo todo esto bien. Voy a mirar este almacén. Madre, se está produciendo bastante comida ya. Vamos aquí. Una iglesia. Madre mía. ¿Cómo la puede construir? Si tampoco no es que sean... Si son... Jodecitos. Yo creo que son... Pioneros. Pero me extraña porque tienen hasta aquí unos tal. Y lo del... Bueno, el parque bombero lo puedes tener siempre. Pero esto... Ni idea. Vamos a ver cómo va el tributo, macho. En serio, me siguen quedando personas. Ah, da igual. Yo me he quedado después. Ahora no... No me voy a centrar en eso. Ah, uno más. Y ya está. Uno de cerámica más. Y me quedaré con esta isla. Lo voy a fertilizar... Con la bomba de agua para que pueda hacer especias en esta isla. Y supongamente que lo dedicaré a dos cosas. A población y a producción. A dos cosas. Ya que tienen las casas aquí construidas por defecto. Toma, aquí los tienes. Esto es mío, ¿no? Vale, esto es mío ya. Mirense aquí las casas. Madre mía, eh. Con esto ya supongo que hay suficiente. Para que crezcan todas a la vez. O sea, esto pasa en cada vez. Ya, ya, es un águila y se ayuda. Ya lo sé. 9.000 humanos. Consigue que los habitantes de... De las que traen todas las islas. Acacen y vencibamos. Chupado. 1.200 habitantes. Pues casi tengo ya 1.200 habitantes. Voy por 938. Supongo que se refiere a todas las islas que tengo. ¿Mil? ¿Eh? ¿Qué es esto? Si quieres entrenar tropas en los barracones, tendrías que invertir muchas monedas de oro. Lo fundamental es tener un balance positivo o elevado. 15.000. Es aconsejable tener muchas monedas de oro antes de iniciar en empresas militares. Intenta conseguir la cantidad de 15.000 monedas de oro. Joder, esto ya es complicadillo, eh. Esto ya no. Es de otro nivel, eh. Aumentar los impuestos. Pero es que tampoco quiero forzar a los ciudadanos a que paguen para que se me enfade conmigo, ¿sabes? Encima. O sea, para que a tropas, pero, joder, es cabrear también al ciudadano. Vale. No voy a la fijar muy bien. Le he citado que no está. Joder, ¿cómo construyo yo esto? Bueno, la verdad es que es bastante fácil. Elimino esto y ya tomo por culo. Ala. Las cosas fáciles. Voy a dedicar a la otra isla también. No aumentáis. Si tenéis de todo. Si tenéis de todo y no aumentáis. Bueno, aquí de todo no lo tienen. A ver. Necesitan algo como... Antes de que la cague. Vale, sí. Uno está. Pues aquí va. Más fácil, imposible. Supuestamente todos son ciudadanos ahora. ¿Quiénes son así aún? Ah, sí, todos estos. Que no aumentan de nivel, no sé por qué. No irían a aumentar. Por cierto, los otros los puedo aumentar a un rango más superior. Pues sí. Pues sí, eso lo haré ahora. Vamos a ver. Aquí quiero colocar, antes de nada, la bomba de agua. Me dice que ahorre 15.000, pero... Yo necesito aquí mi bomba de agua. Si no... Vamos, va. Vale. Pongo esto y aumentan todos. Era la clave, ¿no? Ya, 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 ya. Ya, ya me he dado cuenta. Pero resulta que no tenía... No tenía más que perderse colonos. Sí, pero ahora los he aumentado yo a Ciudadanos, ¿sabes? Con más calidad. Ya, pero nosotros, sí. Ahora podemos construir iglesias para que nuestros ciudadanos puedan alcanzar el estado de Patricias. Eso es lo que quiero yo. Quizás aprovecharé esta isla. Para tener Patricias. ¿Qué es esto, chaval? Otra, ¿no? Pero esto más bien lo haré aquí. Bueno, esto ya... ¿Qué dices? Si me dices que puedo ponerlo por aquí. Uy, 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 ¿eh? Esto pinta muy bien. Ocupa una influencia muy gigantesca esto, ¿eh? Pues, ¿qué crees que te diga? Prefiero ponerlo. O sea, rompo aquí una casa de estas. Es que me salen mucho mejor así. ¿Qué crees que te diga? Pongo esto, a ver. Creo que me va a molestar el suelo. No molesta así, ¿no? Veamos. Quiero construir esto y creo que va a influenciar a todos. Ocupa todo, ¿no? Sí, pero tú no te vengas aquí, ¿sabes? Hostia, ocupa todo, chaval. Pues, sin pensármelo. Bien, bien. Sí, sí. Vale, bien. Un paso muy importante. ¿Qué más? La casa de baños también. Tengo que crear. 1200. Joder, que cago. Salen carillas, ¿eh? Quiero poner una parte en la que no me moleste. Después lo coloco. Veamos. Hago como esto. Dios, que grande es esto, chaval. Madre mía, ¿sabes? Vamos a ver los patricios aquí. Y necesito producir las especias. Que ya toca. Bien, nos vamos a ir a expandir por aquí. Y seguramente me dirán que construya un mercado que no llega al almacén. Así que antes que me lo diga, yo ya lo voy a construir directamente. Ya lo pongo aquí. Y se acabó. Principalmente tengo que gastar muchas cosas. Después, solo me tocará en otro gameplay, pues... Pues ahorrar. Ahorrar y ya está. Porque ahora es imposible. Porque me piden construir cosillas. Así que... Si me piden construir, tengo que gastar, sí o sí. O sea, no me lo van a dar gratis. Por la cara. Vale, perfecto. Y antes de que salte ya el... El típico... Lo típico, vamos, es lo de las ratas. Yo lo construyo ya por defecto. Nada. Vamos a producir lo que vienen siendo las especias. Que es lo que quería hacer desde un buen principio. Pero que con el tema de los patricios y tal, pues se me ha olvidado. Vale, necesito piedra. Y no creo que tengan canteros ya por aquí. Pero sí, sé que tengo. ¿Y qué les pasa? ¿Que no lo producen? O quizás... Tantas cosas que he construido que se me ha acabado. Así que voy a dejar un ratillo para que siga produciendo. Madre mía, esto... Pensad que de estos van a subir a... Patricios también. Joder, sería un puntazo. Porque mira todas las casas que tengo aquí de ciudadanos. Venga, es que me voy a jugar. Va. Es que me ha estado. Después me puedo pasar un gameplay de una hora... Ahorrando 15.000. ¿Sabes? Es que prefiero gastarme una hora y después ahorrar. Ya que estoy... El tema es que me voy a tener que gastar... Dios, 19 de piedra. Y tú me dices que esto cabe aquí. No, no, esto es imposible, hombre. Aquí quizás, pero tengo que... Tengo que quitar casas de aquí. Son muy numerosas. Y creo que van a ser estas. O tengo que quitar algunas que estén así en plan en el centro. Como por ejemplo... Estas de aquí. Estas de aquí se van a ir. Lo siento, pero... Quizás las puedo construir aquí ahora. Al menos una casa les tendría que llegar... Aquí puede ser que les llegue. Puede ser que vaya una casa aquí también. O sí. A ver, ya voy colocando aquí cosillas. Cosillas varias. Voy a hacer algo así. Y otro así. Y no les he llegado. Pues nada. Vale, te llega todo. Te debes aumentar. Y ya no llegas a más. Pues nada. So. Ah. Ya sé porque estaban vacíos esos espacios. Porque no les digo nada. Vale. Voy a construir ahora esto. Que es lo fundamental si quiero seguir aumentando. Es que madre mía. Todo esto va a aumentar, ¿sabes? Ya me lo imagino. Todas patricios. Patricios, patricios ahí. Y ahora solo me queda lo de las especias. Vamos a ir a esta isla de aquí. Que es la que he conquistado. Bueno. Que me ha dado mi hermano a... Ha cambiado un tributo. Y debería de hacer estas cosas ya. Lo que voy a tener por aquí. Ocho. Espero y lo construyo aquí. Ya está, ¿no? Y otra por aquí. Voy a esperar. Al menos tener dos aquí. Porque lo fundamental necesito... Casa de baños. Iglesia. Y las especias. Así que aumentar a patricios. Que por cierto, no los he visto aún. Sé que me pidieron que aumentar a patricios y la wey. Pero ya lo dejé. Porque ya estaba haciendo aquí la guía. Simplemente por eso. Y no he visto aún ni tropas ni nada. Así que todo es nuevo. Desde que he empezado el capítulo 5.2. Todo ha sido nuevo para mí. Ya me queda menos. Ocho de piedra. Voy por 5. A ver si me lo dan ya. Al menos tener dos aquí. Para que me vayan produciendo. Y en cuanto les llegue ya a todas las viviendas. Pues que aumente una patricio. Tengo que ahorrar 15.000. De euro. Intentar conseguir unos impuestos más altos. Y ya crear las tropas. Y ya ve qué pasa. Porque no es normal. Que ahora no se eche las tropas. Que hemos raptado al sultán. Cuando ha sido la hermana. Según dicen. La propia hermana. ¿Sabes? Vamos a inventar esto. ¿Qué pasa? Patricios. Sí. Solo queda eso. De la sección 1. Solo queda esto. Patricios. Que. Dentro de poco ya. Están aumentando. 1.200 habitantes. Queda poco también. Balance. Les he ido aumentando. Lo sé. Y que os sigue 15.000 de euro. Que eso es igual a dedicarle tiempo. Nada más. Porque con el tiempo. Va aumentando los ingresos. Ya estáis viendo como va aumentando ahora. Bastante rápido. Y nada. Ya les está llegando. Buah. Esto no me lo pierdo. P0 aquí. Voy por aquí como va. A nosotros no nos llega. Ah, vale. Que se quema. Ahí están. Son rápidos. Vamos. Vamos a observar. Y cuando me entren a Patricios. Dejo aquí el gameplay ya. Que tampoco no es plan de hacer una hora. Jeje. Que restar 15 o 20 minutos de un gameplay se nota bastante. La verdad. Quizás se me hace a mí también más cómodo y todo. Así que vamos a ver cómo me entra a Patricios. Y lo dejamos aquí. Las cosas se me quema. Pero por suerte tengo aquí ya los parques de bombeos cerca. Eh, está bajando. Voy a ir a la mi otra isla. Joder. Ahí dejo esta isla vacía, ¿sabes? Y también puedo producir especias, tío. Si es que... Voy a hacer aquí dos. Dos más. Es que así de claro. No sé qué hacer esto tan vacío. Vamos. Dos. Y ya tengo para... Para mantener a todos. Ya sé. Estoy muy productivo, la verdad. Ya no te llegan más, ¿no? Eso que me estás diciendo. No. Vamos, vamos. Ahí, ahí. Ya llegan más. Vamos, que siga aumentando. Que se me queda ya trancado, ¿sabes? Ah, tengo cuatro. Cuatro produciendo especias. Así que tenía que llegar el doble ahora. Wow, nivel cuatro. Ya ves, eh. Y los Patricios ya son nivel cuatro de cinco, eh. Joder, está bajando, tío. Pero tienes para hacer los pimientos. Me van a hacer comprar y todo, ya verás. Por cierto, aquí voy a crear más casas. Y aquí hay bastante espacio. Y necesito 1.200 por ahí habitantes. Así que no vendría más que a unas cuantas casitas por aquí. A menos algunas. Que sé que con algunas... Ya es capaz de aumentar bastante el nivel. Esto por aquí, por aquí. Esto por aquí. Yo supongo que la cena va a ser suficiente para aumentar a los 1.200 habitantes. Vamos a crear el camino este por aquí. Comunicamos por aquí. Y hacemos esto por aquí. Y entonces estas dos casas tendrán comunicación ya. Ahora. Aumenta. Sí, perfecto. Los pimientos no nos llegan. Joder, los pimientos. Sí, es que siempre me... A veces me confundo con pimientos, es verdad, eh. Con estas cosas. Entonces son especias. ¡Hostia, uno! Wow. Estos son Patricios, chaval. Uf, ya no me imagino ni esta isla. Dios, qué casotas, chaval. Son unas casas gigantescas, eh. Ay, ay, ay. Que se noten las especias que están llegando, hombre. Pues este viene que en un futuro va a necesitar bastantes plantaciones de especias. Ahora. Dios, imagínate. Es que van a aumentar todas, ¿sabes? Te están llegando y no aumentas. Bueno, acá puedo. Se quema, se quema. Vamos. Vale, ya va. Voy a mirar cuánto cuesta esto. Dios. Va, te lo compro. Por tanto, aumenta la Patricios. Ya viene bien el coste. Vale. 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 Vaya. Puede que se aumentan unas cuantas. Me estoy quedando pensando en eso. ¿Y la otra? También la mitad. Mitad ciudadanos, mitad Patricios. Poco a poco van Vale, ya sé que puede ser Vale Yo veo que estos Pasa igual que los ciudadanos Que me consumen piedra Cada casa que aumenta Dios, Dios Dos de piedra por cada casa que tengo Tío Madre mía Ahora enseño ¿Cuánto cuesta aquí la piedra? Porque empiezo a comprar aquí una tonelada Así tal cual te lo digo Ya tengo el siguiente gameplay para aumentar de beneficios Madre mía Dos de piedra por cada casa que tengo Tío ¿Pero qué es esto? Me gana hasta 1.600 Si compro 44, va, ya puedes estar aumentando todas Ya puedes ir aumentando Sí, sí, porque se me está gastando Ahí estamos Ah, sí que era la piedra Por eso no veía que estuviesen aumentando Y es que me están consumiendo piedra Es que cuando llegas a un nivel tan alto de ciudad Ya empiezas a consumir el doble El triple de recursos Así que Las canteras de piedra también van a ser Bastante importantes Y quiero mantener la ciudad como patricios Bueno, pues lo voy a dejar aquí, ¿vale? En el siguiente gameplay ya veremos crecer todos Es que ahora Podría estar aquí 10.002 Viendo cómo crecen La verdad Mira, aquí necesitan aumentar más aún Y nada, espero que os haya gustado mucho Ha sido bastante interesante Hemos aumentado por fin a nivel patricios Nivel 4 de 5 Nos han declarado la guerra O eso suponemos Que nos han declarado la guerra Necesitamos Crecer económicamente Tener tropas Que se necesita un gran mantenimiento De 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 economía Así que ya veremos en el siguiente gameplay Y encima tenemos que ver crecer Las últimas cárceles que tengo aquí Que no sé por qué aumente Si tengo 29 de piedra Y no se me gasta Pero bueno Nada Espero que os haya gustado Y nos vemos Adiós gente